Hay dos puntos que acabas de mencionar que quiero tocar. Hablaste primero de la repetición y luego de la programación. Hay un paper que se los puedo dejar para la semana que viene que es del tema de la repetición, el aprendizaje. Y resulta que no hay mejor indicador para que usted aprenda una habilidad que es repetirla y repetirla y practicarla y repetirla. ¿Han oído de este señor Malcolm Gladwell el de O'Liars, el libro O'Liars, alguno? No, yo no. Bueno, tienen tarea, tienen que leerse ese libro. Básicamente él, pues, en este libro que trata de O'Liars, que es gente, salía del promedio, muy buenos en su área. Estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de Steve Jobs, estamos hablando de los virus. Que a uno le venden la idea de que son superhumanos, básicamente, ¿verdad? Que se desempeñan buenísimo en un área, son super exitosos. Este señor hace un análisis, pues, profundiza en este análisis, identifica que las personas que son extraordinarias en una habilidad tienen una característica y es que empezaron a practicar desde muy jóvenes. Desde muy jóvenes empezaron a entrenar. Y resulta que cuando ya llegan al éxito, tienen al menos 10.000 horas de práctica. Este señor es el que se conoce, Malcolm Gladwell, para que lo tengan por ahí, el de la famosa regla de las 10.000 horas, que si usted quiere llegar a ser bueno en algo, usted lo que tiene que hacer es acumular 10.000 horas. Yo leí ese libro, ese libro lo puede haber leído, pucha, como hace 6, 7 años. Y yo internalicé eso. Yo pensaba que el asunto de ser bueno en algo eran las horas. Resulta que leyendo un poquito de neurociencia, que les voy a dejar ese paper para que lo lean, el tema dice no es horas, es repetición. Y por eso es, considerando eso, es de que la idea de este curso con los ejemplos que vayamos a desarrollar es, yo les pido que el ejemplo ustedes lo ejecuten. Ahí apunta repetición de copiar los ejemplos que vamos a dar en clase y obtener los análisis, ahí van a estar aprendiendo error. Entonces, es el otro punto que tocaste de programación. Por eso le estoy dando ese enfoque por ahí. Y la gracia es que voy a buscar que hagamos una diversidad de ejemplos de manera tal que sea altamente probable que cuando ejecuten su experimento de la tesis ya ustedes tengan el ejemplo y lo que tengan que cambiar es el conjunto, el conjunto de datos, evitando, esto que fue con lo que arranqué este repaso de estadística, que tienen los cursos que uno lleva, que uno no los interioriza y cuando ya tiene que llegar a aplicarlos, llegar a aplicarlos cuesta. Entonces, para terminar la idea, vamos por repetición a aprender y vamos a programar en error. Muchas gracias ahí por las intervenciones.